¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy estamos en Eurotruck Simulator 2 Y amigos Nos encontramos de nuevo en el mapa De México Y miren, estamos aquí en lo que es En Cuernavaca Miren, en esta parte Y nos dirigimos a lo que es Texcoco, miren hasta acá Por cierto, ya no les mencioné Pero es más que obvio, traemos lo que es El autobús De la empresa Estrella Roja Aeropuerto No sé, he visto que hay varios Estrella Roja Veo que está ese aeropuerto Está el normal y me parece que está El ejecutivo, o sea, hay varias Y bueno, opté yo por el de aeropuerto Porque, no sé, me gustó Me llamó la atención como estaba, la verdad es que se veía Padre, yo hice el skin Siento que me quedó pues más o menos Tiene algunos detalles, pero pues son mínimos Y lo traemos en el Irizar E6 Miren Sí, hice el Irizar E6 Miren que tal como se ve, la verdad es que se ve muy padre Y bueno, sí, les digo Nos encontramos aquí en Cuernavaca En esta parte Estamos como que en una pequeña terminal De Estrella de Oro Ya ven que hay algunas terminales Bueno, pequeñas terminales O terminales como que de paso que se pueden ahí Este, pues uno estacionar Ahora sí, un chofer de cualquier marca de autobús Y les digo esto porque me pasó Una vez, algo similar En la terminal de Zaragoza Yo digo, quiero pensar que va a ser un poco largo Pero pues vamos a ver que tal nos va amigos Bueno pues, empecemos Vamos a aprender lo que es el autobús Ahí está, miren La verdad es que sí, siento que se me quedó más o menos Yo digo Comenten que tal Este, que les pareció Este autobús lo hice ya que vi que Ahora sí en En el video anterior me comentaron Muchos que querían en la Estrella Roja Y yo digo, pues Claro, vamos a hacerlo de Estrella Roja Vamos a ver ahora sí que tal Que tal, este Que tal nos va en esta empresa Rayos, me pasó Pues ya me pasó una vez Es que como que apetece va cambiando Sí, les digo Me lo solicitaron por ahí Pues digo, pues vamos a hacerlo ya Este, en Estrella Roja Ya que me lo pidieron Por cierto, miren Estos son los autobuses Por los que tienen que votar Aquí se los dejo, miren Para que los vean Eso sí Para que yo les tome en cuenta el voto Tienen que hacer el hashtag Y el autobús por el que votan Aquí, miren Aquí está un ejemplo Ahí solamente tomaré en cuenta esos Ese va a ser para el en vivo El autobús que vamos a tomar en vivo Y les digo, bueno Ahí por si quieren votar Ustedes lo quieren Este, me digan Que autobús Solamente esos autobuses Son los que van a A ser tomados en cuenta De que son los que más Me han solicitado ahorita Y pues ahora sí El que gane Vamos, ahora sí va a ser El que va a salir En el video Ahora sí En el directo A ver, ahí está Bueno, ahí me dio chance Miren, gracias a mí Vamos a salvarle ahí Y aquí vamos a ir despacio Despacio ahora sí Porque Si no Ahí nos van a dar un llegue Ahora sí Lo bueno que ahí Este, nuestro camarada Nos dio chance de pasar Y pues sí Les digo amigos Este Pues ahora sí Voten por ahí Por el que más les Les guste Para el directo Es el que va a salir Yo creo que lo vamos a hacer Este sábado Si este sábado Yo creo como eso De las Ocho de la noche El sábado No creo que dure Bueno Vamos a ver Que tiempo dure Pues ahora sí Escojan bien Cuál Esquim Creen que le quede Este, mejor A lo que es el El autobús Y claro Pues también el que más Les guste, ¿no? Pues ahora sí Qué tal si este Pues Le queda Pero no les gusta Y pues sí amigos Les digo Ahorita venimos aquí En lo que es Este, vamos a hacer A Texcoco No sé Bueno Lo que leí un poco ahí Que Estrella Roja Solamente viaja En lo que son México Tapo El aeropuerto Bueno, claro Como este Y Creo que nada más Me parece Y bueno Las centrales Ahora sí Las centrales Que tiene Puebla Ahí En la Capu Me parece Y en la del norte Algo así No sé cómo leí ahí Y pues me parece Que solamente Viaja en esos lugares Si alguien sabe De qué lugares En qué lugares va Por favor Coméntenlo Para pues ahora sí saber Más o menos Ahí estaba leyendo Como que la historia De cómo comenzó Y la verdad Pues sí Está padre Por si lo quieren leer También Está interesante Está como la de los ADO Igual aquí Me tocó ver Bueno aquí Me tocó ver Aquí lo que es La central De donde yo vivo Que ahí también Bueno ahí Cuando tú entras En la central No sé si todavía Esté Pero cuando fui La última vez Ahí me aparecía Ahí este Como que la historia De cómo empezó ADO con sus camiones Ahora sí Este Miren estos Así los Los primeros Que se ve Bien viejitos Y pues sí Ahora sí Es bueno A veces Aunque es interesante Saber ahí Un poco de La historia De las De las empresas Cómo empezaron O sea como que Es un poco Entretenido ahí Les digo Y este Está Bueno Lo estoy leyendo Un poco Y la verdad Es que sí Está chida Y por si lo quieren Leer Está interesante Amigos Y me imagino Que bueno Este El aeropuerto Es como de Primera clase Bueno Quiero pensar Porque pues ahora sí Ya ven que van Ahora sí Pues Gente que va Hacia el aeropuerto Y ahora sí Un boleto de avión No es nada barato Y pues yo digo Que Pues ahora sí Es como de Primera clase Ahí Este Esta Esta clase De autobús Vi que había Lo que era El ejecutivo Y hay una empresa Que se parece A esta No me acuerdo Cómo se llama Pero Que también Como que lleva Los de estrella roja Pero le llaman Diferente No sé si sea Como que la copia O sea De la misma Nada más Que como que Le anexaron Ahí otro nombre Pues ahora sí La verdad Desconozco Miren ahí Ahí está el aeropuerto Creo Porque miren Ahí va estacionándose Bueno Y va bajando Lo que Rayos Nos pasamos Otro semáforo No creo que no Porque no me lo contaron No veo tan rápido Que ni siquiera se da cuenta Sí miren Ya llegamos aquí Casi a lo que es el DF Porque miren Ya ahí se ven los aviones Aquí van aterrizando Y pues nosotros Vamos a un lado Ahí a Texcoco Ahí por donde está Este Yo digo que La vida real Esa es ahí Por donde está Ya ven que pasa Lo que es el lago De Texcoco Y más adelante Pues por ahí Bueno yo me imagino Pero pues aquí no Aquí no aparece Y pues ahora sí Les digo Es un viaje Algo corto Pero pues yo creo Que en el Miren ahí va el avión Se ve chido Se ve real No no es cierto No pero sí se ve chido Ahí se ven los aviones Cuando vas llegando Allí al DF Me acuerdo Lo primero es que fui Como que ahora sí Me sorprendí De que Orale que Que loco No ver aviones Tan cerca Vamos a regresar a este Sí les digo Que ver aviones Tan cerca Ya que pues aquí Parece donde yo Donde yo soy Pues no No se ven tan cerca Los aviones Ya que este Pues aquí Sí hay una Una pista de aterrizaje Pero es muy pequeña Creo que nada Bajan lo que salen Avionetas Porque esos Esos aviones Tan grandes No 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 llegan aquí Este Sí les digo Cuando yo llegué ahí Al DF Pues como que dije Wow Orale que loco Pero pues ahora sí Esto creo que bueno Lo que es aquí El aeropuerto de aquí De México Es muy pequeño Comparados a los De otros países La verdad yo nunca He salido de México Sería chido Conocer Otros lugares Pero pues la verdad no Hasta ahorita no No he salido Y bueno Creo que no me gustaría Viajar En avión Como que siento Que sí me daría Así como que Como que un poco De nervios ¿No? Ahí de viajar En un avión Con todos esos accidentes Que han pasado Pero pues claro Yo creo que Sin una necesidad De viajar Pues Sí tendría que Utilizar lo que es El avión ¿No? Pues ahora sí Estaría bien probar Pero pues como que Ahora sí Como que Estaría un poco El miedo ¿No? A ver aquí Voy a detener Que siento total Porque aquí Es como Una parte De la autopista Ahí está Yo creo que Ahí pasamos Sí les digo Este Pues sí Yo creo que Es una necesidad Urgente De viajar En avión Pues No quedaría De otra ¿No? Ya que Ahora sí Este Pues como les digo Estaría padre Buscar conocer Ahora sí Perdón Conocer otro lugar Pero pues ahora sí Este Que si da un poquillo Ahí de Pánico ¿No? ¿Quién de ustedes Ha viajado en avión? Amigos Coméntenlo Para saber Porque pues yo no No sé Y vienen aquí Vienen esta estrella roja Aquí bien padre Y aquí Ahora sí Viajando hasta Texcoco Que miren Ya ha llegado Hasta No estamos muy lejos De hecho Sentiré el viaje Muy muy corto Pero pues ahora sí En el directo Sí va a ser Un poco Ahora sí Un poco largo Ahí les digo Voten amigos Pongan el hashtag Y pongan el nombre Del autobús Y esos comentarios Los tomaré en cuenta Amigos Rayos Rayos Es un Jeng Y no me dio tiempo De frenar No puede ser Hasta puse el freno De mano Ni así No puede ser Como estoy quedando Tan mal Amigos Creo que ni Ni va a salvarla No quiere salir No quiere salir Yo creo que voy a echar De reversa Ahí está No Ya se le pasó El enojo Mira por aquí Ya pasó El semáforo Ahí Piensa que tengo Todo su tiempo Ahí Si supiera Que tengo que llegar A mal hora Y si miren que tal Siento que se ve bien Ahí porque El sol como que Le pega a un costado Ahí como que Se ve medio brilloso Pero la verdad Siento que si quedó bien Se ve padre Se ve padre Y pues este Y pues luego Vamos a seguir haciendo Los Bueno vamos a seguir haciendo Lo que son los skins De los autobuses Ahí siguen comentando Por cierto Hay una persona Que me comentó Que hiciéramos Un Un autobús Colombiano Claro que si De hecho no he hecho Ningún Este Autobús De algún otro país Porque la verdad Desconozco Lo que son las líneas Pero igual Son válidos Si quieren algún autobús De otro país Coméntenlo ahí Y claro que lo hacemos Algunas veces No encuentro Lo que es La imagen Porque pues A ver si no les tomamos Lo que son fotos Si no lo suben a internet Pero pues Si no lo hay Ahí dejen El link Para que yo vea Este Pues el autobús Y lo hagamos Ahora si Hacerlo Lo más parecido Posible Así porque se vea real Y bueno amigos Ahora si Muchas gracias Ya que así estamos Ahora si Ya que sigamos A los 300 Suscriptores Gracias a todos Ustedes Y pues ahora si Les agradezco Mucho Ojalá sigamos Siendo más Todavía Y bueno amigos Miren ya estamos Aquí en la En la central De Texcoco Ahí Texcoco La verdad no se Sea central Aquí lo pusieron Pero pues Me imagino que Era una pequeña Este Terminal así como La La de Estrella de Oro De hace un rato ¿No? Yo creo que Me vienen aquí A estacionar Ah por cierto En el siguiente Ahora si En el que va a ser En vivo Vamos a poner Canciones A ver por si Quieren comentar Algunas más Igual Ahora si van a hacer Algunas elegidas Porque No creo que De tiempo De todas Le digo No se cuanto Va a durar El directo Pero pues Ahora si Vamos a Tratar de que Dure un poco Y pues ahora si Les digo amigos Pues déjenlo ahí En los En este En los comentarios Y Ojalá puedan Acompañarme Ese día Les digo Lo vamos a hacer A las 8 de la noche El día sábado Y pues ahora si Amigos Pues yo Yo creo que Hasta aquí Nos quedamos Espero que les haya gustado El video Si les gustó Comenten Compartan Suscríbanse ahí Pásenselo a sus amigos Para que Nos vean más Y bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Bye